Ah, Bajar. Bienvenida, querida. ¿Podemos hablar? Sí, siéntate. Mehmet no está aquí y no pude evitar oír los gritos. Lo siento, Gums. Solo llevamos un par de días y ya nos oíste. ¿Lo ves? No hay forma de vivir en paz. ¿Por qué siguen haciéndose tanto daño? No entiendo. No lo sé, Bajar. ¿De qué querías hablarme? Estoy muy confundida. Gokhan está esperando una respuesta. Mi orgullo y mi corazón están en guerra. Y Jigit no merece vivir en paz. De verdad no sé qué camino debo escogir. Es un misterio, Bajar. ¿Nos enamoramos para decepcionarnos? ¿Por qué existe el amor? Quisiera saber. No lo sé, creo que nos volvemos crueles cuando nos enamoramos. ¿Por qué lastimamos a la persona de la cual estamos completamente enamoradas? Como si no fuera la persona que más amas cuando discutes con él como si fuese cualquiera. De verdad no entiendo. O no entendemos el amor o el amor no nos entiende a nosotras. No entiendo, Bajar. ¿Somos nosotras las que cometemos errores y arruinamos el amor? ¿No es el amor como un pequeño bebé? ¿No deberíamos ser cuidadosas? ¿No deberíamos protegerlo? ¿Por qué arruinamos el amor cuando lo tenemos? ¿Por qué no deberíamos ser cuidadosas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!